Un cover con mucho cariño, grabando en Music Studios, Percy Simón Salcedo, con una garantía total de R&L Studios. El patrón de los Andes, Robert López, y Percy Simón Salcedo. ¿De qué me sirve quererte, si tú nunca me has querido? ¿De qué me sirve amarte, si tú nunca me has amado? Ahora te encuentras sola, sufriendo por tu traición Ahora te encuentras sola, sufriendo por mi amor En tu vida no vale nada, nunca supiste amar Ahora te pido perdón, nunca te perdonaré En tu vida no vale nada, nunca supiste amar Ahora me pides perdón, y nunca te perdonaré Este corazón cerco, te seguirá amando por toda la vida Porque este amor, en nadie, en nadie te perdonaré ¿De qué me sirve quererte, si tú nunca me has querido? ¿De qué me sirve quererte, si tú nunca me has querido? ¿De qué me sirve amarte, si tú nunca me has querido? Por mi amor, en tu vida no vale nada, nunca supiste amar Ahora me pides perdón, y nunca te perdonaré Tu vida no vale nada, nunca supiste amar Ahora me pides perdón, y nunca te perdonaré Yo solo sé que un día, te amé con locura De ese amor que te tuve, y con tus engaños lo has matado Yo solo sé que un día, te amé con locura De ese amor que te tuve, y con tus engaños lo has matado Eso Te lo dice, el patrón de los Andes Robert López Y ese requinto papá Y las manos mágicas de Piercy Simón Salcedo Purito Ayacucho Lucanas Y nos vamos A mi tierra linda, San Luis Sancash Corazón de los Pachucos Una cervecita más Y no te pido más ¿Para qué más? Y saludamos a toda la gente de Cusco Ayacucho Apurimac Cusca Cusca Cusco Cusca